Hola, muy buen día, gracias por acompañarnos en El Capitalino. Mi nombre es Ángela Solís y aquí les presento algunas de las noticias más destacadas de la mañana de este 8 de noviembre. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de asunto escandaloso la boda de Santiago Nieto celebrada en Guatemala, tras la cual dimitió la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, por haber viajado en un avión privado. En Noticias del Mundo, por primera vez en tres años, Afganistán comenzó un plan de vacunación contra la polio que durará cuatro días y cubrirá todo el país. Esta jornada pretende inmunizar a 10 millones de niños menores de cinco años. En Información Deportiva, Xavi Hernández fue presentado con el FC Barcelona, donde dio sus primeras impresiones, declarando que lo primero que hará con el plantel será poner orden para mejorar los resultados. El exmediocampista volvió a pisar el campo Nou este lunes desde su despedida del club en el 2015. En la farándula capitalina, el pasado domingo se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por el caso del actor Octavio Ocaña, donde cientos de fanáticos y la familia del intérprete de Benito se reunieron vestidos de blanco con algunas pancartas, fotografías, flores y globos con la consigna Justicia para Octavio Ocaña. Hasta aquí la información al momento, recuerden consultar muchas más noticias en nuestro sitio www.elcapitalino.mx y a través de nuestras redes sociales arroba mxcapitalino.